El escritor francés Víctor Hugo dijo muchísimas frases, pero una que quiero hoy traer a colación fue, aquel que abre la puerta de una escuela, cierra la puerta de una prisión. Aquel que le abre, le facilita la educación a un niño, está cerrando en el futuro la puerta de una prisión en el sentido de que esta persona será educada, será un ciudadano de provecho y será un ciudadano de bien, será mucho más difícil que acabe delinquiendo y que acabe en prisión. La verdad es que el conocimiento es lo que nos da la sabiduría, lo que nos da la forma de sobrevivir, pero yo aplico esa frase de Víctor Hugo y la actualizo hoy en día, el que abre una Biblia cierra las puertas del sufrimiento del mañana. Así que yo te invito a que abras la Biblia para en el futuro tener una vida mejor. ¡Gracias!